Estudio Olímpico Estéreo Que me regaló una guitarra acústica real Que se consiguió no sé dónde Un trío por ahí del pueblo quizá Y con esa guitarra me aprendí Unos acordes y unas canciones La primera canción, la balada del pistolero Si, la balada del pistolero Facilita y eso que la me la aprendí en el tono Que no era, pero sonaba bueno